En estos últimos días las redes sociales se han visto sacudidas por la filtración de información de Game Freak y la franquicia Pokémon. Para los que están familiarizados con Pokémon, sabrán que Game Freak es la desarrolladora de los juegos de Pokémon y esta información robada fue 1TB, la cual trae diseños betas de Pokémon, Pokémon descartados, personajes betas, lore de Arceus y cómo se creó el mundo Pokémon, y Pokémon con mega evoluciones descartadas. Además de próximas entregas de juegos de Pokémon y la nueva consola de Nintendo. Pero básicamente lo que nos reúne hoy en este video y coincidiendo quizás con el mes del terror, son las aterradoras y perturbadoras historias tras algunos Pokémons. Acompáñame a revisar estas historias. Dentro de todas las filtraciones que se dieron hay un par de historias, las cuales no te puedo detallar porque son perturbadoras y macabras, pero tratan sobre la relación entre Pokémon y humanos. Y no solo como una amistad como vemos en series y videojuegos, sino intimando. Las Pokéfilias han sido un tema que ha rondado mucho tiempo durante las redes. Quienes más sufrieron de esto fueron Pokémon como Gardevoir, Lopunny y sobre todo Vaporeon, existiendo una gran cantidad de fanfic excesiva que te hace preguntar ¿Hasta dónde llegan estos extraños gustos de algunos fans de esta franquicia? Pero estas historias filtradas llegan a ser más perturbadoras, pues hablamos de material que puede haber tenido quizás un pequeño porcentaje de haber sido canon, o agregado a la historia de los juegos. Las más macabras son la de Octillery, y cómo un hombre intimando con ella tendría un hijo. Hijo que después atormentaría a los Ursaring. O la historia de Slaking, Pokémon que en busca de una venganza, o más bien, de tratar de dar un aprendizaje a una mujer, que junto con sus amigos dañaban a los Slakot, pero que tras mucho dañar a estos un día, el Slaking la captura y luego la regresa a su hogar. Pero esta vez con un Slakot en su vientre, el cual cuida, pero que finalmente sus amigos, con los cuales compartía esta cruel afición, acaban con la vida de su hijo Pokémon. La historia de Rapidatch igual de perturbadora, pero con una lección en su historia, la cual habla sobre dos cazadores, uno inexperto, pero que seguía las reglas de la caza, y uno experto, pero que se saltaba las reglas de la cacería. El primero, un día, iba tras un Rapidatch de hermosa melena. Pero antes de dispararle, esta le dice que si acababa con ella, desaparecerían todos los Ponytas y Rapidatch del lugar. A lo que el cazador decide no acabar con su vida, pero a cambio le dice que sea su esposa. Por otro lado, el cazador experto, acaba con la vida de un Rapidatch, cortando su melena y colocándosela como trofeo. La Rapidatch, que se había convertido en la mujer del cazador inexperto, le dice que puede cazar solo a los Rapidatch macho, que eran los maridos de ella, pero no a los Ponytas ni a las Rapidatch hembra. Al ver esta cabellera de Rapidatch acercarse, la Rapidatch hembra le dice al cazador inexperto que podía dispararle una flecha a ese Rapidatch macho que se acercaba. Al lanzarle una flecha e ir a verlo, se da cuenta que era el cazador experto, a lo cual la Rapidatch le dice que siempre siga al pie de la letra las reglas de la cacería. La historia de Arceus, el origen de los dioses y los humanos, es una historia bastante interesante que parece una historia prácticamente bíblica, la cual te invito a buscarla pues es bastante larga para agregarla al video, pero es más interesante y quizás no tan perturbadora. La historia de Tiplouchon, por otra parte, es la más impactante y que finalmente terminó por arruinar de cierta manera al Pokémon favorito de muchos. En ella se cuenta la historia de una niña, quien engañada por este Pokémon, es raptada a su cueva donde viven juntos. Este le hace olvidar su vida y poco después tienen un hijo. Así es gente. Más tarde el padre de la niña acaba con este Tiplouchon y ésta regresa junto a su hijo a su aldea de origen, pero los mismos aldeanos molestan y hostigan a esta madre y su hijo, por lo que ambos regresan al bosque y la historia nos termina recordando que los Tiplouchon son mitad Pokémon y también mitad humanos. En cualquier momento sale alguien que se identifique como Tiplouchon. Aún así, esta historia va directamente vinculada con el lore de otra historia, que sí es canon en uno de los juegos de Pokémon. ¿Qué veremos más adelante? Esta liberación de información de Game Freak ha roto el internet y ha hecho a muchos preguntarse ¿Qué pensaban algunos guionistas al hacer estas historias tan oscuras? Que vuelvo a repetir, si bien no son canon, es decir, no se agregaron al lore del juego, sí son oficiales y se manejaron como una escasa posibilidad de agregarse a la historia. La información no ha sido lanzada en su totalidad, por lo que nuevas historias podrían verse con el pasar de los días. Aún así, las historias y creepypastas de Pokémon no son algo nuevo. La diferencia es que ahora ya no son historia de fans, sino de un equipo de trabajo tras los juegos. Aún así repasaremos algunas de las historias de Pokémon más perturbadoras. Quizás el apogeo de los creepypastas Pokémon se dan entre los años 2010 y 2015, pero las historias terroríficas que seguían a Pokémon venían de mucho antes, aunque éstas siendo oficiales. La primera gran historia que sería cierta vendría desde el anime, el episodio prohibido de Pokémon de la primera temporada, que ciertamente no es uno si no son tres, y no serían emitidos en Latinoamérica por diversas razones. El primero sería el episodio número 35, La leyenda de Dratini, la cual es censurada por las armas de fuego vistas en el episodio. Sería este episodio donde Ash capturaría a todos sus Tauros, por eso muchas veces te preguntaste de dónde salieron tantos Tauros. El episodio Vacaciones en Aopulco sería censurada porque James sale con pechos. Y el último, y quizás el episodio que más repercusión causó por años, es el episodio número 38 llamado El Soldado Eléctrico Porygon, el cual fue transmitido el 16 de diciembre de 1997. Aquel episodio estaba siendo visto por un estimado de 4.6 millones de espectadores nipones. En el final del episodio, tras un ataque eléctrico de Pikachu a uno de los cohetes lanzados por el equipo Rocket, se ve en la pantalla un cambio de colores azules, amarillos y rojo a gran velocidad, lo cual causó a 700 niños que veían el episodio mareos, vómitos y en los peores casos convulsiones. Este hecho llevó a que Pokémon no fuera emitido durante los próximos 4 meses. Obviamente, la censura del episodio iba a no ser llevado a otros países, y además el baneo desde ese momento de Porygon, el cual no volvería a ser mostrado en los episodios de Pokémon. Un Pokémon que pagó los platos rotos al ser el protagonista de este episodio, pero que ciertamente el culpable de este hecho fue Pikachu. Existen más episodios prohibidos de Pokémon, por supuesto, pero lo podemos repasar en otro video. Comenta si deseas una parte 2 de este tema. Ahora, dedicándonos a los juegos, hubieron creepypastas muy buenos que surgieron durante los primeros años de la década del 2010 en adelante. Uno de los más reconocidos, La Melodía en el Pueblo Lavanda, de los videojuegos de Game Boy de Pokémon Rojo y Pokémon Azul. El creepypasta se llama El Síndrome del Pueblo Lavanda, el cual sugiría que más de 100 niños japoneses se habían desvivido después de escuchar la pista de audio en el verano de 1996. También se agregó que los tonos afectaban solo a niños y los adultos eran inmunes, y con el paso del tiempo se fueron agregando más detalles para hacer más creíble el creepypasta. La canción llevó a generar un gran revuelo debido a sus notas, y llegando a quedar segunda en la lista de pistas de videojuegos más tenebrosas en el año 2012. Creepypastas de cartuchos alterados como Hellbell, el creepypasta que te advertía que no usara hacks, o el Pokémon Black Version, juego en el cual solo contabas con un Ghost como Pokémon, y este iba quitándole la vida a los Pokémon con los que te enfrentabas. Quizás el creepypasta más interesante de cartuchos corrompidos sería el de los 151 cartuchos malditos de Pokémon. Los cuales habrían sido la primera tirada de cartuchos a la venta, y que 101 de los 151 cartuchos habían sido vendidos y generado locura e histeria en los niños que jugaron estos cartuchos. De los cuales sobrevivieron muy pocos, y que la historia finaliza con que 50 cartuchos aún siguen perdidos dando vueltas por el mercado. Ahora, siempre dicen que la realidad supera la ficción, y sobre todo en esta historia que tiene pruebas oficiales en juegos. Hay muchos episodios, episodios, e incluso supuestamente mercancía. Y es Hypno, el Pokémon pedofil. Esta historia se comienza a construir en la serie de Pokémon, cuando sale el episodio de Hypno, el cual secuestra una gran cantidad de niños. Pero este no tuvo una repercusión. Esto comienza a tomar una relevancia notoria en el juego remake de la primera generación, Rojo Fuego y Verde Hoja. Pues en él vemos como una niña desaparece en el bosque, y su padre te envía en búsqueda de ella. Es ahí cuando la encuentras y la retenía un Hypno, la cual te toca salvar. El hecho toma mayor relevancia cuando ves la entrada de la Pokédex de Pokémon Rojo Fuego, la cual dice así. Como si eso fuera poco, en aquellos años rondaba por internet la información, aunque esto no sé si es oficial, que en una de las famosas camisetas de Game Freak, destinadas a un público adulto, figuraba un diseño con este estampado, en la cual podemos ver a Hypno con un par de niños de la mano. Por último, Game Freak dejaría una pista más y sería en el juego de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, en la que el Pokémon se lleva a una niña, y no se sabe lo que hizo con ella. La prueba aparece en un diario oculto de la escuela Pokémon. Turbio lo de Hypno, lo cual es totalmente canon, en la historia de los videojuegos por supuesto. Por otro lado, esto está muy relacionado a lo de Tiplouchon. ¿No será que esta historia se creó como una secuela de la historia de Hypno para la segunda generación, y lo que trataban de hacer con este Pokémon era salvar a los niños de Tiplouchon, pero que finalmente, al ser tan turbia, se decidió olvidar la historia, e Hypno cargó con la historia más oscura de la franquicia a nivel de los videojuegos? Es una de las teorías que se manejan, pero ¿tú qué crees? ¿Qué te parece todo esto que se ha revelado de Pokémon? ¿Recuerdas los Creepypastas de Pokémon? Si es así, no olvides comentar. El video ha finalizado, pero te agradecería si me dejas tu buen like. Suscríbete si deseas ver más videos así, y si deseas apoyarme, puedes hacerte miembro. Nos vemos en un próximo video equipo, un abrazo. Por cierto, si te gustan los relatos de terror, te invito a mi cuenta secundaria sur de relatos.